TITAN VANGUARD 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 ¡Suscríbete al canal! Tú también, Beti. ¿Dónde estás? Siguiendo el curso del lodo, la corriente es rápida más... Sigue avanzando. ¡Suscríbete al canal! 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 12 14 tenemos un piloto enemigo tenemos un piloto enemigo muy bien cabrones, ya basta, voy hacia ahi detectado a 30 metros visual del piloto perdida controlando sistema de filtrado de bombas iniciando parada de emergencia la cascada contiene demasiados metales pesados, interfieran con mis sistemas de apuntado no puede ser tan difícil, dispara disparar a ciegas en la zona de combate del piloto violaría el protocolo 3 a cada dos y 2 y Secuencia de apagado de bomba al 40%. Tau, 5 aire. Tau, garra pata. Tau, 4 tierra, bajando en rampes. Tau, 5 aire en la zona, lanzando marra pata. Tau, 5 tierra, bajando en rampes. Tau, 5 tierra, bajando en rampes. Penal, soporte a atrás per Überm tapar, bajando en rampes de rampes. Ojet saying to the range. Onlyuds, my western ambitions are dramatic. Tau, 5, 3, 0. Terminados 3 требwe houm pata now. Secuencia de apagado de bomba a los 30%. Secuencia de apagado de bomba al 90%. Secuencia de apagado completada. Reestablecido contacto visual con piloto disparando fuego de apoyo a mirada cerca. Pulso de solar disponible. Piloto, ha sido una batalla difícil, lo hiciste bien. He registrado tus resultados. He identificado una salida al otro lado, por aquí. Modo piloto conectado. Protocolo 2. Continuar la misión. Tengo órdenes de reanotar la operación especial 217. Encuentro con el Mayor Anderson del EER. ¿No estabas invitado a la fiesta? ¿De qué? Por eso has muerto. Jajaja. Bueno, bueno. Otro héroe a la fuga. Y con un gran clase Vanguard del EER. El rey. ¡Woo! ¡Esa es otra cosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que empiece la fiesta, Escoria! Piloto, evita los residuos de termita de Kain. Provocan graves daños. ¡Nos lo debajo perdidos! ¡Muyo,력! ¡Déjalo, Eugurian! ¡No, no, no! ¡No puede ser de aquí! ¡Nos los tienes! ¡Suscríbete! ¡Eso te gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Daños excesivos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sí! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Dame! ¡A Kane no le da miedo morir! ¡Vas a necesitar mucho más que eso! ¡Vamos, Escoria! ¡Dame! ¡Dame! ¡No, no, no! ¡Esto se ha acercado! ¡No, no, no! ¡No, no! Bien hecho, piloto. Piloto, la radio del casco de Kane, está intacta. Recuperala. ¡Kane! ¡Necesitamos refuerzos en el mullery! ¡Responda, Kane! ¡Kane, responde! Pelotones de tierra abatidos. ¡Slow, Nakiblisk! IMC va a sellar el arca. Es hora de preparar la Dracones. Recibido. Tengo tres prisioneros milicianos. ¿Qué hago con ellos? Ah, solo mátalos. ¡No! ¡No! ¡Avanzando! ¡Slow, Koto! Desencriptar comunicaciones enemigas ha sido una constante en la historia de la guerra. Vamos a aprovecharlo. Para sobrevivir, hay que seguir avanzando.